El tema es que yo nací en una época, como decía el psiquiatra, que era totalmente diferente Yo nací en una familia donde los niños no tenían derecho a hablar, donde los niños comían una vez que los adultos se paraban de la mesa Donde mis fines de semana eran de acuerdo a lo que quería mi abuela, que era una abuela esa antigua Que se casó con un yugoslao hace muchos años y que se acostumbró a que el niño tenía que acompañarla al cementerio, a la iglesia, al desfile Y donde ella quisiera, sin decir nada Esos cementerios de Punta Arenas, no sé si lo han visto en la tele, con árboles por todos lados Pero que a los 7 o 8 años la verdad te interesa re poco O esas misas largas Poco quería estar ahí El desfile era entretenido, sí, veía ahí a los milicos, uno detrás del otro, disculpe, militares Y a los 7 o 8 años, claro, tú que juegas todos los días a los soldaditos, te gusta Pero todos los domingos, el no poder decir que no El no poder acercarte y decirle mamá, sabes que yo no quiero ir nunca más Por temas familiares, como pasan en todas las familias Dejé de ver a mi papá a los 7 años Los recuerdos de mi viejo son Una que me pegaba siempre Otra que trabajaba en ENAP Otra que me pegaba siempre Otra que me pegaba siempre Otra que las navidades y los años nuevos casi no lo veía Y cuando lo veía estaba curado Yo soy de esas generaciones que creció Escuchando tanques de guerra pasar por frente a tu casa Porque Chile peleaba con Argentina Cuando a mí me hablan de guerra Cuando me hablan de muchas cosas Yo lo viví, yo viví en Punta Arena Yo tuve que esconderme debajo de mi cama llorando A los 7 años, viendo como pasaban estos tanques Como los aviones rozaban el techo de tu casa Y te decían, si es un simulacro, no te asustes Con 7 años no te vas a asustar ¿Y dónde está mi viejo? A los 13 años me traen a Santiago Imagínense el cambio de que es bajar de un avión Llegar a esta ciudad con 40 grados Donde nadie habla con nadie Donde nadie se saluda Donde no hay amigos Donde todos están pensando en uno Y donde todos caminan rápido Y tú te parabas en el medio diciendo ¿Y dónde están las plazas? ¿A dónde están mis amigos? ¿Dónde tenís familia? El tema es que crecí con una timidez enorme Pero enorme, que no se imaginan A mí hasta el día de hoy Estar hablando frente a usted me provoca cosas Hasta el día de hoy La diferencia es que hace años Cuando estáis llegando a un colegio ¿Cómo lo controlas? ¿Cómo te paras y le dices a la profe Profe, ¿sabes que yo tengo miedo a hablar? Profe, no me pregunte nada Porque tirito Me metí al cajón de mi abuela Y saqué una tira de ese pan Con 13 años Desde los 13 años Empecé a consumir cloncepan todos los días Para ir a clase Nadie se dio cuenta Porque yo era el chico tranquilo Que se sentaba detrás En la segunda fila No en la primera para que no me vieran En la segunda para esconderme detrás de la cabeza Y mi compañero que estaba delante Pero era tranquilo Era el chico que no notaba a nadie No era el más malo, el más bueno Pero nadie lo notaba Así partí Terminé el estado básico Como cualquiera Y ya era visto Al cloncepan, al diazepan Y a todo lo que me tranquilizara Pero ¿quién se daba cuenta? ¿Y a quién le importaba? Si yo no era capaz de decir nada Llegar a la educación media fue peor ¿Cómo te haces parte del grupo? ¿Cómo sacabas a bailar? Si no te atreís a hablar ¿Cómo si hasta esa altura Todavía te quedan algunos tips Y algunas formas de hablar de punta arena? Que hablan como cantaditos No sé si ustedes saben Existía el bullying ya, po Pero no se llamaba bullying ¿Cómo lo calmamos? Con más pastillas, po Y en la incidencia media ¿Cómo la cispas salir con tus compañeros? Mezclemos el cloncepan con cerveza Jalémosla Si la molemos Y la jalamos Te va a hacer más efecto Yo sé lo que es jalar cloncepan Yo sé lo que sienten los cabros En los colegios cuando toman cloncepan Porque lo hice No me lo contó nadie No lo leí en ningún libro No lo aprendí en la universidad Lo viví Pasar del cloncepan La cerveza a la marihuana Es un paso Que la marihuana no hace nada Porque la planté y tú Yo planté marihuana Le bailé Le puse nombre La regaba con agua bendita Se llamaba cachencha Y saben que me volaba igual Igual Me borraba igual Igual sentía las manos más grandes Igual sentía que si daba un paso Me iba a caer Si la mezclaba con copete No entendía nada del mundo Me borraba por 5 o 6 horas Y caminaba por Santiago Sin saber donde estaba Que edad tenía 16 años 17 años Pero Tenía polola Fui dirigente estudiantil Hablaba en asambleas Y no tenía idea De lo que estaba hablando Con 17 años 16 años En tiempos donde era complicado hacerlo Me empecé a dejar el pelo largo Me puse aro Intenté dejarme barba Pero no me salió un pelo El tema es que la primera vez Que llegué ebrio a mi casa Totalmente ebrio Mezclado con clonazepam Y marihuana Mi abuela se acerca a la cama Y felicita a mi mamá Porque me hizo un hombre Así parte la historia Súper simple Un paso te lleva al otro El otro te lleva al siguiente Y yo sin darme cuenta Y yo sin darme cuenta Era un consumidor excesivo Sin darme cuenta Pero seguía siendo El NN del curso El que se sentaba atrás El que le daba vergüenza Decir presente El que no tenía idea De matemáticas Idea Pero que había tenido un profe En quinto básico Que llegó a hacer la práctica En Punta Arena Y que le enseñó Que la historia entretenía Que se podía leer Entonces mi timidez Era volquer los libros Y como lo hizo El quejote en el Cervantes Se me fue secando el cerebro Y empecé a leer tanto Que empecé a creerme el cuento De que era posible cambiar el mundo De que tú podías soñar Que tenías que hacer las cosas diferentes Según mi psiquiatra y mi psicóloga Eso me tocó con la vida Luego de terminar cuarto medio Como todo el mundo Tengo que empezar a trabajar Sueños de ser alguien Ya no existían Había querido ser arquitecto Había querido ser médico Dibujarte técnico A los 7 años me atropellaron Y yo quise ser médico Esa fue la primera experiencia Cerca de la muerte Pero ya a esa altura En cuarto medio En tiempos donde era difícil Entrar a la universidad Y la verdad Aquí de entrar Si yo ya era Lo que yo sentía Era choro Yo para aquí Voy a entrar a la universidad ¿Qué importaba? Había que vivir el momento Empiezo a trabajar En una empresa de marketing Haciendo las primeras encuestas Que se hicieron en Chile Pero me empecé a sentir Con más plata en los bolsillos Empecé a darme cuenta Que con más plata Podía ir a comprar más cosas Hice cursos de muralismo Hice cursos de pintura Escribía poemas Hice hartas cosas Vendiendo en la calle Empecé a conocer un mundo Que no conocía Pero leía mucho Leía una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Quería ser diferente Quería hacer otras cosas Pero no me atrevía a hablar Seguía sin poder hablar Y tenía que calmar Todo eso con alcohol y drogas Para poder hacer Lo que estoy haciendo ahora Sin nada ¿Cuánto duró eso? Una vez que empiezo a trabajar Y a tener plata Empiezo a consumir Todos los fines de semana Lo que para muchos Puede ser algo normal Pero para mí Que no podía hacer nada Sin consumir Era poco Síndrome de abstinencia Yo les contara Todo lo que sufrí Con este tema De los síndromes de abstinencia Más adelante Les voy a decir Exactamente Qué me pasó ¿Cuál es la frase de hoy? Esa frase de hoy es viernes Mi cuerpo lo sabe ¿Lo han escuchado? Mi cuerpo empezó a sentirlo El día miércoles Porque al día siguiente Iba a consumir Por lo tanto Ya no era suficiente El viernes y sábado Ya tenía que ser el jueves Porque mi cuerpo lo sabía Porque mi cuerpo lo pedía Llegué a trabajar en un banco Imagínense Lo que es trabajar en un banco Muchas lucas Llegué de junior Y ahora empecé a subir A subir, a subir, a subir Con 23 años Pero mi cuerpo Lo empezaba a saber el día martes Mi cuerpo el día martes Me decía que yo tenía que Porque me estaba sintiendo mal ¿Cómo enfrento a mi jefe Que es terriblemente pesado? Si no tengo nada adentro ¿Cómo sobresalgo Frente al resto Si no tengo nada adentro Y no me atrevo a hablar? Lamentablemente Tuve que encontrar La manera más complicada Y peor de hacerlo Que llevar un copete Todos los días al trabajo Meterlo en el estanque El baño Y consumir a cada rato Pero como me da Yo mismo me daba cuenta Que me estaba curando Conocí la coca Obvio En los bancos En algunos tipos de trabajo La coca es algo Normal Algo común En esos tiempos No era tan asequible Como ahora Era mucho más difícil Conseguirla Pero dentro de un banco En el centro de Santiago Frente a la moneda Es súper fácil Pero el tiempo pasa Nunca me casé Nunca tuve hijo Me farrié toda la plata Y la familia Que me esperaba Todos los días Con un plato de comida Caliente Con una cama Donde acostarme Y que me acompañaba Se fue muriendo Acompañé a mi vieja De un cáncer cervicuterino Cada día En el hospital En la clínica De la familia La descaras De tanto estar acostada Donde veía sus ojos Que decían Tengo miedo A lo que voy a hacer De ti Una vez que me muera Donde tuve que Firmar el papel Donde autorizaba Que la desconectaran De una máquina Donde tuve que vestirla Cuando se empezó a enfriar Donde tuve que meterla En un cajón Subirla A estos frigoríficos Que tienen los hospitales Y dejarla Para todos los médicos Yo era un excelente hijo Una excelente persona Me recuerdo bien poco Porque yo a cada rato Yo iba al baño A consumir Pero de otra forma No hubiera podido conseguirlo Falleció mi vieja Imagínense como me siento hoy Que estamos casi A 10 de mayo Ella murió Viéndome Alcoholizado Y drogado Los últimos 10 años De su vida Fue haberme sentado En el sillón de mi casa Levantándome a consumir Durmiendo en el mismo sillón Levantándome a consumir Durmiendo en el mismo sillón Y ella me compraba Para que el niño no saliera Y no le fuera a pasar nada Tenía 40 años ya Se fue mi vieja ¿Con quién me quedo? Que es de mi vida Mi cabeza solamente me dijo Mario, ¿sabes qué te queda? Matarte Muérete ¿Pero cómo te matas? Me voy a vivir a la casa De una prima muy lejana Que casi no conocía Con la que tenía una relación De hola y chao Y yo despertaba cada día Viendo cuándo me tiro al metro Dónde me tiro al metro Cómo me cuelgo De dónde me cuelgo Y de dónde saco una cuerda Y si me cuelgo Y no me muero Y si me tiro al metro Y no pasa nada Si me tiro a una micro Si le pego a alguien En la calle A ver si me dispara Mientras tanto Empecé a tomar colonia A tomar alcohol de quemar Quita esmalte Acetona Cuando no tenía alcohol En mis manos Porque el cuerpo Ya me lo pedía Y ya me lo pedía De lunes a domingo ¿Qué hago Si no puedo matarme? Abrí la puerta a la casa Salí Y nunca más volví Tuve que aprender A dormir en la calle Tuve que aprender A comer de los tarros de basura Tuve que aprender A defenderme a golpes Para que no me violen Para que no me roben Una botella De 500 pesos de alcohol Aprendí lo que es Jalar cocaína en la calle Mezclándolo con Con marihuana Con pasta base Para no pensar Tuve que aprender Lo que es Pegar 100 veces Porque si te pegan 101 Te pueden matar Tuve que dormir Con un palo Debajo de la pseudo almohada Durante un año Sentí frío Pero el frío de verdad No el que sentimos en la casa El frío que se siente en la calle Sé lo que es la humedad En tu cara Al despertar en la mañana Y despertar con un síndrome De abstinencia enorme Que lo único que quieres Es tomar Lo único que quieres Es consumir algo Y no tienes nada Y falta media hora Para que abra el primer lugar Que te vende Convulsioné en el suelo Y me partí la cara Tengo la cara Muchas cicatrices Que me quedan hasta el día de hoy Por no consumir Durante 20 minutos Eso es síndrome de abstinencia Fuerza de voluntad Para salir ¿Cuál fuerza de voluntad? Yo era un esclavo La palabra dicto Viene del latín Addictus Que eran esclavos Yo estaba enfermo Y era un esclavo Pero yo partí Como un niño tímido A los 6-7 años Como puede partir cualquiera De los chicos Que trabajan con ustedes Yo salí Sí, es verdad Yo salí De qué forma milagrosa Como ustedes quieran Entré a un centro De rehabilitación A los 40 años Ahí me vienen A los 40 años El psiquiatra decía Que un 30% Sale de un centro De rehabilitación De ese 30% Que salió de ahí Quedo yo Después de estos 6 años Yo no tengo La vida comprada Es verdad Ahora estoy feliz He hecho muchas cosas Hago lo que quiero Hago lo que me gusta He ido al Congreso A la Cámara A hablar sobre el tema Prevención de drogas Desde el punto de vista Un adicto Y de alguien que trabaja Hace 7 años En la Corporación Esperanza Y ahora en la Fundación Esperanza Me levanto todos los días Con ganas de trabajar Pero miro hacia atrás Y no tengo nada Nada No tengo hijos Nunca me casé A los 41 años 42 años Conocí a una persona Que es mi pareja actual Que me hizo papá postizo Una niña de 30 Que me tiene Todas estas canas Que me hizo abuelo De María Gracia Que su primera palabra Fue tata Antes que mamá y papá Un hijo de 24 Que está en la oración De carabineros Y que tiene una niña De 9 meses Que también me dice tata Pero no son mío Hace 3 meses Me diagnosticaron Diabetes tipo 2 Porque mi páncreas Está de foto Porque yo estuve a punto De morir De macretitis aguda De un cálculo En la vesícula Podrido De microquista En el estómago De un coágulo En el hígado Que ya directa el corazón Me salvé de todo Pero soy diabético En 6 meses más Me tengo que empezar A inyectar insulina Hace 3 semanas atrás Tratando de cerrar Otro círculo En mi vida Estaba intentando A aprender a manejar A los 47 años Que tengo Casi 48 Y el auto Cayó en la zanja Y tuve un accidente Que me fisuró El esternón Hasta el día de hoy Lo tengo algo dolorido Algunas costillas doloridas Porque quiero hacer Lo que no hice Durante toda mi vida Y no se puede Yo soy un convencido Que los que Vivimos el día de hoy Y los chicos Que vienen detrás Tenemos cada uno Su lugar Y siento que El de todos nosotros Es de crearles Un futuro mejor Del que están Viendo los chicos Nosotros antes O después Nos vamos Pero ellos Son los que quedan Y le estamos dejando Una sociedad Que les dice Que la marihuana Es sana Que ahora le provoca Orgamos a las mujeres Y no se si lo han leído Por ahí Que mientras más marihuana Fuma las mujeres Más orgamos tienen Que te sana Porque un componente Es humil Sana O te tranquiliza Al igual que el opio Esa es la sociedad Que le estamos dejando Más entrevistando Televisión Muchas cosas Y donde voy Les digo lo mismo Claro que pueden consumir Pero saben Lo que les puede pasar Esa es mi historia Y soy adicto Gracias Aplausos 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 Aplausos